Los investigadores de la Universidad de Granada tienen en marcha una nueva terapia contra el cáncer que en cinco años se podrá aplicar a los enfermos. Han descubierto un gen suicida que provoca la muerte de las células tumorales y además aumenta la eficacia de los medicamentos contra la enfermedad, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Son muchos años de trabajo y la colaboración de muchos investigadores los que han dado como resultado este descubrimiento. El gen E o gen suicida ya se conocía, pero el grupo de investigación de la Universidad Granadina ha encontrado una nueva aplicación. Es capaz de provocar la muerte de las células cancerosas en los tumores de mama, colon y pulmón, pero además tiene un segundo efecto que mejorará la calidad de vida de los enfermos. Potenciar el efecto de estos fármacos, por lo tanto, seremos capaces de llegar seguramente a más células tumorales, pero además disminuir la dosis de los agentes antitumorales, o de los fármacos antitumorales, y por lo tanto reducir los efectos secundarios que todos conocemos que padecen los pacientes que tienen algún tipo de tumor. El descubrimiento ha sido ya aceptado por la comunidad científica internacional y se encuentra en una segunda fase de investigación, ya que se están realizando pruebas con animales, pero todavía en laboratorio. En cinco o diez años, sus descubridores confían en poder aplicarlo a los enfermos en una terapia que combinará la genética con los fármacos ya conocidos contra el cáncer.